Amigos, estimados hermanos, apreciables familias, apreciables públicos, amistades, donde quiera que usted nos sintoniza, donde quiera que usted nos vea. Venimos en esta hora delante del Señor, delante de su gracia, que nos permite pararnos ante su trono, pararnos ante su gracia, ante su bondad, ante su misericordia. Bendecimos al alto Dios de los cielos porque nos provee una hermosa tarde más, un nuevo atardecer de un día domingo ya, desde la zona del centro del imperio yanqui. Le saludamos a todos los hermanos, usted que después verá este video, usted que después le llegará alguna notificación, alguien le compartirá el video. Así que le bendecimos a usted. Usted es el bendecido. Usted es el que Dios, pues, de una manera u otra Dios le va a recompensar porque usted tiene interés en aprender. Así es que le bendecimos nosotros, pues, le damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad y vamos a leer, vamos a, ¿cómo se llama?, a tratar un cántico antes de leer la palabra. Así es que la roca de los siglos, así es que la roca de los siglos se llama el cántico. Jesús es mi refugio en toda tempestad y en la roca firme de la eternidad. Jesús es mi refugio en toda tempestad y en toda tempestad y en toda tempestad y en toda tempestad. Jesús es mi refugio en toda tempestad y en toda tempestad y en toda tempestad y en toda tempestad. Jesús es mi refugio en toda tempestad y en toda tempestad y en toda tempestad y en toda tempestad y en toda tempestad. Jesús es mi refugio en toda tempestad y en toda tempestad y en toda tempestad y en toda tempestad y en toda tempestad. Jesús está llamando, él es el capitán, si tú eres su soldado, prepárate hoy también, Él llama a la batalla, acude a defender, es Cristo quien te llama, es Cristo quien te llama, de la humanidad. Jesús es el amigo, el amigo eterno, el amigo de toda la humanidad, por eso que el apóstol Juan dijo que...